¡Suscríbete al canal! 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 Más rico que no voy a ir a por la moneda. Sí, te cojas, no te caes nada. ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Ah! ¿Por qué el licor no vuelan a que nada, papá? No es hora de holgazanear. Sí, por fin. ¡No! ¡Sigue así! ¡Corre, que se van ahí! Venga, compañero, vayamos en esa dirección. No, corre. Por allí. Dos, tres. ¡Hola, Paco! ¡Hola, Paco! ¡Dos, cuatro! ¡Ah! Debo llegar hasta Bonnie antes de que se marche a por su abuela. ¿Ha llegado la bolita? ¡Sí, se me ha tenido antes de tener que ir a la mamá! ¡A ver, no quiero la bolita! ¡Es por aquí! ¡Estoy seguro! Voy ahí. ¡Pres... A ver, es por aquí. De palo, palo, me va a que tu casa, ¿vale? A ver. Es que por donde hay que... ¡Oh, vaya! Parece que vamos a tener que trepar. Tres palabras. ¡Hora de trepar! Salta, salta. ¡Hala! ¡No! ¡En serio! ¡Me encantan estas cosas! ¡Deslízate, compañero! ¡Deslízate! Ahora para... ¡Ahora para... Necesitamos pilas, compañero. ¡Lo he visto una vez! ¡Esto no es una prueba de vestuario! ¡A ver, Esterizo! No, no te cubren los caminos. No, no te cubren los caminos. No, no te cubren los caminos. Muy bien, podemos hacerlo. Solo hay que concentrarse. A ver, por aquí. ¿Qué? ¿Por aquí? Por ahí, tira por ahí. Ahí está, ahí por su vista. Por ahí, por bien. ¡No! ¡No podemos hacerlos los remolones! ¡Una pila! ¡Una peluca con lo de! A ver, ¿qué va por... ¡Sin pilas! ¡Ese camión no podrá tirar del cable! ¡Una pila! Pues dicho es... ...encocao una pila. A ver, ¿te ayudo? O puedes tú, ¿vale? Me ayuda a subir... ...y no te va a lo hago yo, ¿vale? ¡Vale! Va a haber que sudar la gota gorda. Ahora yo, para mí, dame. Escucha, tengo que llegar hasta ese coche. Si no estoy ahí, cuando llegue la abuelita, Bonnie se sentirá muy triste. ¿Para qué? ¿Para qué un juez, papá? ¿Para qué un juez, papá? ¡Pira! Mira, ahí está la pila. ¡Mira! ¡Que ya tiene cocaquimil! ¡Venga, a la azul, a coca la pila! ¡Pum! Echa un vistazo por ahí si quieres. A ver si encuentras algo a lo que tirarle cosas. ¡Al púa! ¡Venga, a la X! ¡Azul otra vez! ¡Azul! ¡Sin pilas! ¡Ese camión no podrá tirar del cable! ¡A la baja, corre! ¡A ver cómo te deslizas! ¡Qué haces eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Buen trabajo! ¿Sabes? Creo que deberíamos hacer esto más a menudo. Ya que... No estés nervioso. ¡Vamos, vamos! ¡No se pasa ya! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Y otra vez para arriba! ¡Tienes que ir recto! ¡No te caigas! ¡Uy, que te caes! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos, que va bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Sí, que le corre! ¡No, por ahí no! ¡Ven por otro lado! ¡Por aquí! ¡Venga, salta, salta! ¡Hora, te salta! ¡Corre! ¡Venga, otra vez! ¡Ah! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, que cae! 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 ¡Venga, salta! ¡No chiles, eh! ¡No ponen! ¡No hay caja! ¡No hay caja! ¡No hay caja! ¡Sigue así! ¡Solta, solta, solta! ¡Solta, por lo que te salta! ¡No hagas el top! ¡Solta ahí! ¡No chites! La siguiente es la vencida. ¿Me ayudas a alcanzar a Bonnie? Es de la mayor importancia. ¡Solta, salta, salta! ¡Solta! ¡Papá, voy a alcanzar! ¡No, no, salta! ¡Para que no te pasa! ¡Papá! ¿Sabes? A veces manejar juguetes es peor que manejar gatos. ¡Papá, no, no, no! ¡Papá, no, no, no! ¡Papá, no, no, no! ¡Ay, quédate! ¡Ahora, para otro lado! ¡Tira! ¡Tira a la pantalla! ¡Lo que necesitamos! ¡No, no, no ha caído! ¡Mira! Esto va a ser un poco más complicado para ti. ¡No! ¡Ya queda que no colo! ¡Ya te subo para que llegues! ¡Guau! ¡Hala, ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡No podemos hacernos los remolones! ¡Por allí! ¡Ahora! ¡Venga, chicos! ¡No podemos dejar que nos ganen unas filas! ¡Vala, vaya! ¡Corre, por ahí, espérate! ¡Chichichí! ¡Dale, que mora rica! ¡Cococo! ¡Cococo, por la rica! ¡Eso es! ¡Venga, por ahí! ¡Cococo! Debo llegar hasta Bonnie antes de que se marche a por su abuela. A ver, coja la pila, a la equis. Gira, 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 gira un poco más. Ahí, coja, a la equis. No me digas que no hay pilas en ningún lado. ¡Es una portería! En fin, hay que pensar de forma original. ¡Espera! ¡Podemos resolver esto! ¿Qué es esto? Bueno, solo puedo decir, pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¡Vaya! ¡Parece que vamos a tener que... ¡No voy a esperar! ¡Parece! ¡Jo! ¡Oh! ¡Y yo que creía que perdigón era rápido! No te rindas, ya casi estás. ¡Otro, otro! ¡Que te chocas! ¡Vaya! ¡Que ya no te chocas! ¡Que ya no te chocas! ¡Que ya no te chocas! ¡Hala! ¡Te chocas con todo! ¡Corre que te chocas! ¡Gira, gira! ¡Vaya! Vamos compañero, el señor Pua cuenta con nosotros. Venga, venga, gira, ahí, gira, que te está chocando, sí, tira, venga, tira para allá, tira, para allá, que no tienes tiempo, que se te va a ir. No, voy a perder. Voy a andar, voy a andar, no, yo por ahí. Sí, corre, corre, corre. No, 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 no. No, 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 no. A ver, que la bolita no va a acelerar mucho. ¿Sabes? La verdad es que no conduzco muy a menudo. ¿Qué haces con papá? Ya, te dice que a veces no conduzco muy a menudo. Y hago como ahora. ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Hale con papá, está poco! ¡Lo hace poquito! ¡duino, durol! ¡iciary con papá! ¡Finally, durol! ¡addin, durol! ¡ujahid oss people! ¡uterol! ¡иком apaté! ¿Pararie, calendar, ch mitad, olsun Rossumbrрен, ¡habarieh! ¡Ay, espérren! ¡Es Honeyworld, son capro, sensor, illegal! Khíbonate. ¡Spaká! ¡Que haan más pequeño! Eso es lo que yo llamo a atajar Corre No, tienes que dejarla apretado Que corra Sigue así Lo hemos conseguido Bien Chócala Chócala Ahí Ahora tú Ahora yo Vale No nos dimos por vencidos y salvamos al señor Púas Eso sí que es trabajar en equipo Todo eso es trabajar en equipo Y acá va a caer el pico Ahora salimos, salimos afuera y volvemos a entrar para la siguiente misión Ahora en el nombre que sale Cuando quieras jugar más vuelve Vamos a acabar esta misión primero Ya la hemos acabado No, hay muchas más misiones Oye, tienes un fan que quiere probar contigo una idea para una nueva aventura Y que lo voy a ir a la boca a misión Mira, este dice que si quieres que juguemos con él Hola, mira, este es de un avión Yo quiero, yo quiero El avión Papá fue el avión Acción Bueno, donde no pueda yo, te toca aquí O una partida calada Bueno ¿Qué te parece? Sí, y ahora que escucha ¿Qué hay, colega? ¿Quieres más de mi story? Bueno, colega Has venido a ver al serif indicado Yo seré el serif Woody Y tú puedes ser ese robot tan guay Vale, ahora imagina Estamos en la guardería San Isai Y Bonnie está muy nerviosa Porque su abuelita viene de visita Bonnie quiere enseñarle que ha cuidado bien del juguete familiar que le dio su abuelita ¡El señor Púas! Pero el señor Púas se cayó de la mochila de Bonnie Lo que significa que tenemos que sacarlo de San Isai Y me traigo en el coche Antes de que Bonnie y su madre salgan hacia el aeropuerto Yo creo que estoy ahora, muchachos Sí, dale A ver Uno que me busque Él es los lacornes Los lacornes ¿Dónde era? Se ha ido para el otro lado Por allí Lacornes Piedra A ver, ¿por qué no nos ha salido directamente el otro? Porque es que no era Ya, pero se supone que tenía que salir automáticamente ¿Dónde está aquí? Sí Y a ver Ahora ve que por la... Sí, pero ¿por qué no cambia al otro? Porque no lo cambia ¿Por qué en la guardería? Y en el bala y el labio, en el avión Ya, pues eso Espera, que te voy a... A ver, corre a caer Ya Papá A ver, la hago Espera, a ver, que ahora tenemos que esperar que el cargue otra vez ¿Qué hay, colega? ¿Qué hay, colega? ¿Quieres más, Toy Story? Bueno, colega, has venido a ver al serif indicado Yo seré el serif Woody No se puede saltar No se puede saltar Antes de que Bonnie y su madre salgan a aquel aeropuerto Pero que no se pierde la pata No, no podemos hacernos los remolones Debo llegar hasta Bonnie antes de que se marche a por su abuela Qué calor Espera, a ver No, a ver si directamente nos pasan al otro No, ahora, ahora, qué calor Vamos a ver, Sammy No podemos... No podemos evitarlo Alguien, esperar No ¿Cuál es muy leto? No es muy leto, bueno, y voy más rápido que tú Yo he llegado a un bambino Ninguno, ninguno lo va a coger Vaya, parece que vamos a tener que... Yo he llegado a un bambino para ir a un bambino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo no he ido por ahí, lo que... Tú puedes hacerlo, lo sé Yo no he ido por aquí ¿Eh? ¿Para aquí? Sí, no Y no por ahí Por ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Espero que los juguetes de casa de Bonnie estén bien sin nosotros Necesitamos pilas, compañero Y rápido Acá, mira No es hora de holgazanear Va a haber que sudar la gota gorda Que... No pongo el tipo cuelo Sí, es que no sé por qué... No sé por qué trabe el mismo No es el siguiente No quiero ese Vale, cálmate, eh No hay tiempo que perder Llevemos al señor Puebla hasta vos Pronto Y pon el avión No podría soportar perderme el reencuentro de Bonnie con su abuela No, el avión Ya, es que no sé por qué no nos ha quedado ¡Eh, eh, eh! ¡Se te da bien esto! ¿Lo sabía? No, no estoy nerviosa Solo un poco más Mereces llevar una gran estrella plateada Espera, chica, no es que puede... ¿Lo vamos a poner? Mira, mira eso Es que no funciona lo malo, ¿vale? Espera, chica, no es que puede... ¡Hora de saltar! Chica, no muero ¿Me cachan los mublasilos, papá? No te hacen el balado, papá ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Por favor! Mira, hasta la bola Ha metido un truco Pero no estábamos a cortar Las mecas Que aquí llenamos, papá ¿Cuál? Que aquí llenamos a las mecas No me digas Que no hay pilas en ningún lado Es una guardería Hay que ir por ahí ¡No! Hay que ir por ahí No, no podemos hacernos los remolones En dos palabras Vamos allá ¡Pero ahí! Me corte los brápidos ¡Hala! ¡Pero muy brápidos! ¡Adiós, papá! ¡Ay, que no hay pilas! Hay que seguir buscando Tiene que haber pilas en algún lado Si al pasar de esta rápida nos deja Directamente a la otra A... A... A ver cómo te despiertas ¿Adiós? ¡Esto es que escala Es la llave a los pequeños! ¿Qué podríamos hacer con eso? Mira Ahora escala Escala el vuelo Bueno Solo puedo decir ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Peque por ahí Compañero, ponte las botas de escalada Por ahí, papá No te rindas Ya casi estás Hola, por ahí Por ahí Eso es lo que yo llamo a atajar Por ahí Hola, por ahí Por ahí, papá Por ahí, papi Por ahí Por ahí abajo ¡Papá! Eso ha estado genial Por ahí Por ahí ¡Hora por ahí! Por ahí ¡Por ahí, papá! ¡Por ahí, papá! ¡Por ahí, papá! ¡Por ahí, papá, por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos, acelera, ayudante! ¡Por ahí! ¡Ahora, qué dices! ¡Por ahí! ¡Y yo que creía que perdidón era rápido! ¡Por acá, mochelo, muy bien! ¡Por ahí, papá! ¡Alá! ¡Cielo, Shire! ¿Qué hacemos ahora? ¡Aguantaremos! Pase lo que pase, no lo sueldes. ¡Alá! Próxima parada, aeropuerto. ¡Esto es el cabrón! ¡Pase porque me lo he acabado en el avión! ¡Sí, a ver, a ver... ¡A ver si me terminan de tomar hacemos, ¿eh? ¡No! ¡Yo! ¡Ahora, me lo he caído, papá! Pero es que ya no lo sé Es la parte de la cara Aquí con los eco, ¿vale? Y con el Mira, es que es Es que es, es que es, es que es, es que es Es que es, es que es, es que es No Ahora pican Tengo que pican ¿Lo veis chicos? Trabajando juntos podemos lograr cualquier cosa El pico El pico El pico Bien No, 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 no Me encantaría jugar a Toy Story en cualquier momento Cuando quieras jugar más vuelve No quiero, no quiero Cuando quieras jugar más vuelve Pero sale la misma así que Ahora vamos a otro sitio Mira que hay aquí una flecha ¿Eso es A-B? ¿Avión? Sí, es el avión, pincha El avión Porque es que es el avión No había visto yo la flecha para, para el avión Yo aquí la he pico ¿Y la has visto y no me has dicho? Hola, me llamo Roberto No, porque querías que me lo he dicho Estoy a punto de lanzarme a una nueva misión de Toy Story ¿Vamos? Soy Buzz Lightyear ¿Por qué Buzz Lightyear? Haremos como que vamos en la parte de atrás del coche de la madre de Bonnie Entonces cuando lleguemos al aeropuerto Ahí estará Al del almacén de juguetes Está de camino a un museo de juguetes de Japón Y entonces va y vea ese fantástico, único y valioso erizo de juguete Así que agarra al señor Púas y lo mete en su bolsa Y va y envía la bolsa al avión Ahora debemos encontrar al señor Púas Antes de que lo metan en ese avión a Japón ¡A la baleta de Al! ¡En marcha! No podemos dejar que Al se lleve al señor Púas a Japón Porque se va a Japón ¡Rita! ¡Sé que puedes lograr! ¡Disfruta deslizándote! Vale, tómale el capo con el aire ¡Dale! ¡Ya! ¡No es por aquí! ¡Me ha puesto las aves! ¡Gaño pula! ¡Ven! ¡Gaño pula! ¡Ven! ¡Papi para mi vida! ¡Gaño pula! ¡Gaño pula! ¡Guay! ¡Cáil vale que a papá! ¿Dónde está el aeropuerto? ¡Ahí son cintas transportadoras! ¡Por donde va la maleta! ¡Y por qué caí! ¡Para lo que caiga en el que yo pula! ¡No pares ahora! ¡Para lo que caiga en el que yo pula! ¡Apúra! ¡Le voy al auco, caco o aquello! ¡Ven a correr! ¡Ven a correr! ¡Corre que se va a la vio! ¡Ven a correr! ¡No pares ahora! ¡No te caigas! ¡Por ahí! ¡Guay! ¡El secreto para deslizarse es no frenar! ¡Iba a ir por aquí! ¡Porque es mucho! ¡Por ahí yo pula! ¡Venga! ¡Corre por allí! ¡Por ahí sí no puedo! ¡Papá! ¡Sí! ¡Venga! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Caca! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tenemos que irnos! ¡Se acaba el tiempo para salvarlo! ¡Señor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se me para allá! ¡Señor pula! ¡Que voy a coger! ¡Que voy a coger! ¡Ayú! ¡Me voy! ¡Ayú! ¡Me id a sacar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos para ahí! ¡Señor pula! ¡Corre! ¡Corre! ¡Iba! ¡Nosu! ¡Pío! ¡Una vez packaging! ¡Y doelo yo! ¡Los doyo! ¡O luego el título! ¡Vuelo cacar! ¡Y volirme! ¡Vale! ¡P Dani! ¡Enственный información! ¡Ay! Puedes ir a la X, dale a X. A la azul. Vete dándole así. Venga, pero tira para adelante y vete dando a la X. Última llamada para los pasajeros del vuelo de Aerolíneas Lejano Oriente. ¡Aca, aca! Vuelo A113, última llamada para embarcar. ¡Aca, aca, aca! ¡Aca ahí! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! Eres un juguete. ¡Un juguete genial! ¡No se te olvide! ¿Qué te pone ahí? Busca la forma de activarlo. ¡A la X! ¡A la azul! ¿Al Pú? Sí, apunta. ¡A corre! ¡Arre! ¡A la X otra vez! ¡A la azul! Echemos un vistazo. Debería haber un blanco contra el que lanzares. ¡A la X! ¡Corre! ¡Ahí! ¡En marcha! ¡No podemos dejar que Al se lleve al señor Púas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, para allá! ¡Ahí un poquito más! ¡Ahí te has pasado! ¡Venga, ahí! ¡Dale la X! ¡A ver! ¡Ahí! ¡A la X! ¡A la azul! ¡Ah! ¡Bien! Me encanta verte trabajando. ¡Legió! ¡Presenta Buzz la guía! ¡Ahí vas! ¡Deslízate! ¡Disfruta deslizándote! ¡Vale! ¡Vale! A ver, a mi querida abuela, por favor, que alguien me jode. Ahora que busca para acá el bue, papá. Buenos días, damas y caballeros. Desde la cabina de mando, les habla el capitán. Estamos dentro del avión. Capitán. Y le damos la bienvenida al vuelo de Aerolíneas Lejano Oriente a 103. Ya lo sé, papá. Hay que cubrir por ahí. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¡Caca! ¡Estoy aquí a pula! Estoy muy impresionante. Vamos a escalar. Vamos a pasar con las turbulencias y la señal de abroche se le va. Es gritante. No te vas a quitar, que yo pula. No te vas a quitar, que yo que yo pula. Dejamos que Al se lleve al señor Kuos a Japón. Bonnie quedará desalado. ¡Ca-X! ¡Ca-X! Tenemos que irnos. Se nos acaba el tiempo para salvar a nosotros. Unirte a mi grupo de patrulla cuando quieras. Hola. Hola. Vamos a tirar de la abroche. ¿Por qué? Hola, ¿qué quieres hacer? Hola, Dios, señor Kuos. ¿Me llamabas? No, no. Permite. ¡No! ¡Me voy a morir! Disfruta deslizándote. Es mejor que volar. Es caer con Steve. ¿Me voy a volar, no? Sí, me voy a volar. No te rindo. ¿Me voy a volar? 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 Hola, ¿me voy a volar? Tienes que caer en el avión, yo creo. A ver, ¿puedo? ¿Pero el avión no? ¿Puedo caer? Es el avión pequeño. Es el avión pequeño. Con este avión. Disfruta. Es que te vas a chocar. ¿Puedo abrir el avión? ¿Puedo abrir el avión? ¿Puedo abrir el avión? ¿Puedo abrir el avión? ¡El avión! Es el que lo veo. Osاغ мор humano. Ah no! Ups, dos spologies. A ver, os deja. El olor te vuelvo. No, no, no! Si, hemos perdido el la que... Vamos! No, no, deja tú. No, no soy dejo. Señan al avión... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No supo a su? ¡No la vacuación! ¡Ahora no! ¡Espera que si te pudo subir al avión! ¡Ahora no! ¡Ahora te quedas bien! ¡Hay campión! ¡No la vacuación! ¡No la vacuación! ¡No la vacuación! ¡Papá! ¡Avión! ¡Parece ahí! ¡Papi! ¡Cállate! ¡Ah, mira! ¡A final lo coge! ¡Adiós! ¡Lo conseguimos justo a tiempo! ¡Y todo gracias a ti! ¡Papi! 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 ¡AH! ¡Papi! Espero que alguien se acuerde de rascar a perdigón detrás de las orejas cuando yo no les ve! ¡No lo creas! ¡Pi! Lo has intentado de ver si lo es que estaba le enano hoy! ¡ Este no es lugar para ningún juguete! ¿No puedes...? ¿Cómo se marca? Hay que romper lo de arriba ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se va a dar los litros de aquí ya? La lata la encalada ¿Qué cabrón? Vamos por aquí Apaya los jugos Por ahí papá Caca, papá, caca Caca, caca Caca, caca Caca Papi, ahí arriba Este sitio me pone triste Me gustaría ir a casa ¿Qué galán? ¡Cada que yo apura! No me envió aquí el mundo No me va a dar ¿Eh? ¿Cómo? ¡Menudo salto! Si, si no tenemos Ayudamos la manguina Odio los lugares como este Oscuros oscuros y malolientes. ¡Dánoslo! ¡Ya ataca! ¡Ahora ahí, papá! ¡Arca! ¡Hola! ¡Eso ha sido asombroso! ¡Le hemos cabalado! Había que llamar a un experto, ¿verdad? ¡No, apuesto a que hay algo contra lo que puedes dir a eso! ¡Vete por ahí, papá! ¡Por ahí! ¡Derte en acción es toda una inspiración! ¡Papá! ¡Por ahí no vayas! ¡Esto es una pesadilla! ¿No volveré a ver a Bonnie? ¡Papá lo que vamos, ¿no? ¡No vamos a llegar! ¡No me atrecerá! ¡Papá, no es por ahí! ¡No, no, no! ¡Por ahí no! ¡No! ¡Por ahí no caigamos! ¡No me siento! ¡No me siento muy bien! ¡Potemos irnos de aquí rápido! ¡Me encanta! ¡Preparado, colega! ¡A saltar como una rena que se ha tragado un jalapeño! ¡Caca, papá! ¡Caca, allí, allí! ¡Caca, allí! ¡Allí! ¡O para aquí! ¡Por allá! ¡No, por allá! ¡Por ahí, papá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por la lava, papi! ¡Caca! ¡No, que me caigas, me muero! ¡Vamos, caca! ¡No, que me muero! ¡No, que me caigas, me muero! ¡Verdad, paquero! ¡Cóla en la uva! ¡Ah, no importa, colega! ¡Caca, por ahí! ¡Caca, por ahí! ¡Sí! ¡No sé que sí, que se podía ir por ahí! ¡No sé que no! ¡Eh, cargas, la playa! ¡Ca, aquí, buscá! ¿Eh? ¡No, aquí, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Guaco, ahí! ¡Si puedo ayudar en algo! ¡Solo tienes que defiérmelo! ¡Otra vez! ¡Nos ha tocado esta mera! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quítalo! ¡Taca la nómula este! ¡Quítalo! Este no es lugar para ningún juguete ¡Quítalo! ¡Ya! ¡Vira, mira, aquí no hay cosas! ¡Hola! ¡Papá, el... ¡Oh! ¡Tiene que haber una salida en este lugar a mi pecado! ¡Quítalo! ¡Eso que sabes dar espectáculo! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítalo a este! ¡Pero es muy difícil! ¡Qué taler! ¡Pero es muy difícil! ¡Helébodo que haber pasado cualquiera! ¡Es que era difícil! ¡Soy tu vaquera! ¡Cálico, papá! ¡Cálico, papá! ¡Cálico, papá! ¡Cálico! ¡Cálico, papá! ¡Cálico! ¡Cálico! este lugar es desagradable y peligroso cuanto antes salgamos a mí no me parezca y no me parezca a mí no me parezca el color es un lula muy bonito para que por ahí marca que mamo marca que porque es un lula muy bonito ahora solo tenemos que aguantar hasta que podamos llegar a casa de bono abuelita ya ha llegado así como está mi chica bien no sabes que hay alguien en mi habitación que se alegrará mucho de verte justo a tiempo lo hemos conseguido hola bueno mira vamos a lanzar misiles ¿qué? dice que no podemos lanzar misiles ¿qué? que no logramos sabía que no logramos no logramos no este no es tu primer rodeo es que podemos ¿qué tal colega? bueno me encantaría volver a jugar ven a buscarme cabalga feliz ojo pelo papá por el piel así se hace has hecho amistad con los tres mayores fans de Toy Story aunque no te creas que has terminado con ellos tienen muchas cosas más que mostrarte bien es más más y los dos del equipo papá es más ahora es más no chico no chico no chico no chico no chico no chico no sé no puedo creer que es que bueno gente gracias por ver nuestro video un saludo nos despedimos ¡Chao! es de lo mejorcito